En estos años, nosotros juntos, nosotros, la comunidad, presentamos 270 iniciativas, perdón, 270 instrumentos legislativos, de los cuales 90 fueron iniciativas. Este último año fueron 44 iniciativas que contribuyeron a mejorar y fortalecer el medio ambiente, los derechos laborales, el combate a la corrupción, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, los derechos humanos de la población, los derechos de las minorías y la población vulnerable. En medio ambiente, por ejemplo, está la iniciativa que fomenta y posibilita entre la población la captación y reutilización de aguas grises. Con esta iniciativa se podría estar recibiendo agua, pero con insumos y la posibilidad de que el Estado absorba costos de reciclar el agua, simple y sencillamente, como sucede en una ciudad, que lo tengo que decir, que está muy bien gobernada, que es la Ciudad de México. En derechos laborales, resalto la iniciativa que obliga a la autoridad a realizar visitas domiciliarias, a fin de vigilar que se garanticen los derechos de las personas trabajadoras del hogar, el reconocimiento de los derechos laborales a los bomberos, nunca más un bombero vendiendo boletos afuera de un restaurante, para al día siguiente vestirse de héroe. Así también, la capacitación digital para nuestros taxistas. Increíble, no hay camiones y hay operativos para retirar taxis. Eso solamente pasa aquí. En combate a la corrupción, impulsé la iniciativa para que los políticos que tengan relaciones comerciales con factureros sean inhabilitados. Todos los políticos no pertenecen a una clase social diferente, ni tienen por qué tener ningún tipo de canonjía. Si realizas operaciones con factureras, estás evadiendo al fisco y eso te hace jurídicamente inviable, pero sobre todo moralmente, no puedes ser candidato. Ese es un buen comentario. En educación, busqué integrar la lengua de señas mexicanas a los docentes de nuestros planteles, para que sea un sistema inclusivo. No saben, cuando andamos en la calle, hay casi 700 mil personas en este estado que tienen algún tipo de condición de discapacidad. Desde aquí le hago un llamado al gobernador de Nuevo León para que firme el convenio con el presidente y las personas arriba de 30 años puedan recibir esta pensión, que son muchas. Increíble que aquí en el norte, en este lugar donde siempre estuvimos orgullosos de nuestra educación, de nuestra manera de ser frontal, hoy no existen filas preferentes para las personas de la tercera edad, no existen filas preferentes para las mujeres enverzadas. Por eso, desde el Congreso, hice esta petición pertinente. En salud, presenté iniciativas para que se implementen las consultas médicas domiciliarias para personas con movilidad limitada, la supervisión de ambulancias y el fomento a la prevención del embarazo adolescente. Y sí, hoy hay toda una discusión a nivel nacional, pero aquí en este estado, por los libros de texto. Les quiero decir que es impresionante que en Nuevo León lideré los primeros lugares del país en embarazos adolescentes. Y eso es algo que tenemos que entender, porque las niñas y los niños que no están capacitados a cierta edad de ser papás. Ser papá o mamá es una bendición, pero cuando suceden estas circunstancias, es una condena. También presenté y logré que se aprobara la obligación de que todos los municipios tuvieran refugios para mujeres víctimas de violencia. Fui, junto con mi compañera Anilu, de manera independiente, uno de los dos diputados con más iniciativas presentadas, pese a que, porcentualmente, somos los que menos somos. ¡El pueblo! ¡Cobreza! 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 Además, presenté 450 oficios dirigidos a las distintas dependencias e instituciones del Estado. Por este trabajo, chuscamente en el Congreso, me llamaron el diputado Tapabaches. Pero ¿saben qué? No me importa, porque después de que pasaba yo por una casa, al siguiente día llegaban las cuadrillas de los municipios a ir a tapar los baches. Y me critican porque me importa. He sido tan efectivo en los señalamientos que créanme que se los digo, están más pendientes de mis redes sociales que de lo que hago en el Congreso.